Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes fue cosa de dos, que no fui yo Haz lo que tú quieras mientras puedas, todo lo que quiero eres tú Ya no puedo retenerte mucho más Quédate y brindemos por todo lo que eres tú Por todo lo que eres tú Por todo lo que me das tú Lo que me das tú Lo que me das tú Cózalo mami ¿Con quién? ¿Con quién? Con la fama Cómo regresar a aquellos tiempos, sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero abrazos, sé que no es cierto Y yo lo hago de verdad Y yo lo hago de verdad, déjate llevar Haz lo que tú quieras mientras puedas, todo lo que quiero eres tú Ya no puedo rechazos, ya no puedo retenerte mucho más Quédate y brindemos por todo lo que eres tú Oh, todo lo que eres tú Por todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Lo que me das tú Oh, todo lo que eres 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 tú Gracias.